Música Cuando yo supe quererte Me abrazaba yo en el puente y nos quisimos De un calor En las tardes tan serenas En las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andabas Y totito se acabó Para colmo de mi muerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño Que se rompió Así dejaste a mi corazón He hecho pedazos con tu traición Ahora guían el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Y hasta el puente roto le llamo yo Y hasta el puente roto le llamo yo